¿Qué es la acusación del maestro? Si alguien en su pecado, podríamos convertirnos en presencias misericordiosas ante quienes como nosotros y a veces menos que nosotros pecan. Quien se dedica solo a acusar a sus hermanos nunca experimentará la misericordia de Dios. Cuando le damos la espalda a Dios, cuando nos alejamos de la casa paterna como el hijo pródigo, cuando nos encontramos inmersos en algún pecado o vicio, cuando estamos haciendo el mal con violencia, con injusticias, nosotros mismos nos estamos dañando. Y recordemos que Cristo nos sigue diciendo, vete y no vuelvas a pecar. O sea que esta es una invitación para iniciar una vida nueva, para iniciar una vida distinta. Dios nos sigue dando la oportunidad de ser mejores, mejores hijos de Dios, mejores hijos de la iglesia. Y ante toda la situación que estamos viviendo, tenemos que esforzarnos por salir de esas situaciones que vivimos, de violencia, de criminalidad, de injusticias, de no criticar por criticar al hermano. El Evangelio nos sigue invitando para que no condenemos a nadie, sino que nos confrontemos nosotros mismos con nuestra propia conciencia, más que juzgar y condenar a los demás. El verdadero camino es reconocer primero los propios errores, lo cual nos hará más comprensivos y más misericordiosos. Pues ante la situación, repito que estamos viviendo de guerra, de destrucción, de muerte, de dolor, de desplazamientos. Tanta gente desplazada de un lugar para otro, con todos los sufrimientos y el dolor de tantas y tantas familias. Nosotros no solo solidaricémonos con ellos, pidámosle al Señor por todas estas situaciones y de alguna manera esforcémonos por salir de estas situaciones en que nosotros mismos nos podemos ver envueltos.